Otras dos organizaciones sociales y personas naturales interpusieron recursos de protección en contra del proyecto central termoeléctrica Pirquienes que se pretende construir en Laraguete. Esta vez fueron las juntas de vecinos de El Parrón y Orcones, además del concejal de Arauco Carlos Belmar, quien es agricultor y posee su predio agrícola en las proximidades del terreno en donde se empresaría la central energética. El mismo argumento fue presentado por unos mil vecinos de Orcones y El Parrón, quienes se verían perjudicados por el abastecimiento de agua desde las napas subterráneas y por la presencia de pesticidas. En cuanto a los tiempos de respuestas que tendrían estos recursos por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, se estiman que en el mes de marzo podría haber un pronunciamiento al respecto. Mientras tanto, la comunidad espera la llegada de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados a la zona de Laraguete donde se construiría el controvertido proyecto Pirquienes.